Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy es 10 de febrero y vamos a hacer algo muy emocionante. La verdad, déjenme les platicar un poquito de lo que está pasando. Porque siento que la gente se va a confundir de qué está pasando. Porque literal, hace... ¿cuántos meses que compramos nuestra primera casa? Seis meses, siete meses. Hace seis meses que compramos nuestra primera casa, que es de aquí donde estamos, donde vivimos. Y muy probable, muy pronto, compremos nuestra segunda casa. Hoy, literal, ayer fuimos, hicieron el trámite y todo. Y ya estamos aprobados, ya solamente queda ir a buscar qué casa queremos comprar. Ayer realmente para nosotros fue un día como que bien difícil de creer. Porque le digo a Jorge, no pensé que fuera a ser tan rápido. Nosotros al final del año pasado, Jorge y yo tuvimos una conversación de que este año queríamos comprar una segunda casa. Pero no sabíamos en qué mes este año o si se iba a pasar o no. Porque, pues no sé, ¿verdad? La vida es muy impredecible. Entonces nosotros dijimos, en cuanto tengamos una cantidad grande de dinero, vamos a comprar una segunda casa. O sea, vamos a aprovechar, vamos a invertir el dinero porque es lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Todo nuestro dinero lo tenemos generando más, gracias a Dios. Entonces nos da miedo tener mucho dinero en el banco porque el dinero se gasta y ni siquiera te das cuenta de dónde se va. Entonces más vale invertir. Y qué mejor que invertir en bienes raíces que es lo mejor que puedes hacer. Tu dinero no está nada más parado, se está generando más. Y aparte las casas con los años suben de precio, suben y suben de precio. O sea, nunca vas a perder dinero al comprar una casa. Entonces, sí, pues gracias a Dios ya se llegó el día. Queremos aprovechar ahorita la oportunidad que tenemos para poner el enganche de la casa. Y pues como les digo, no queremos tener el dinero nada más ahí parado. Porque nos da miedo, realmente nos da miedo tener dinero ahí parado. Porque se nos hace fácil comprar cosas innecesarias, tontas. Y pues el dinero se va en nada, literal. Ni cuenta te das en lo que gastas el dinero. Entonces por eso hoy vamos a empezar a ver casas. Mañana cumpleaños, sí. Entonces tenemos mucho que hacer hoy. Tenemos que tomarle sus fotos, tenemos que ir a ver las casas. Y también tenemos que ir a comprarle sus regalitos. Creo que vamos a ver como unas 6, 7 casas. Nuestra roadster que nos ayudó a comprar nuestra primer casa. También nos va a ayudar a comprar nuestra segunda casa. Y antes de ir para allá, de hecho ahorita son las 10 de la mañana. Y las citas comienzan a las 12 para ver las casas. Y antes de eso tenemos que ir a hacer paquetes. Porque tenemos muchos paquetes de nuestro negocio. Gracias a Dios. Nuestra marca es nuestro bebé. Y es realmente la razón por la que podemos hacer todo esto. Mucha gente en los comentarios pregunta. Pues a qué se dedican, de dónde están ganando dinero. Y realmente es el negocio. El negocio es el que está dando todo esto. Y por eso queremos aprovechar y hacer todo lo que podamos con el dinero que va llegando. Entonces yo les recomiendo mucho, inviertan su dinero. No sean tontos, no se los gastan en tonterías. Como cosas de diseño de bolcaras y así. Porque pues, para qué es innecesario. Y tú, ¿cómo te sientes, amor, que vamos a comprar una segunda casa? Asustado. ¿Asustado? Yo también. Es que de todos modos no deja de ser una decisión muy importante, muy fuerte. Y la verdad, nosotros traíamos la mentalidad que íbamos a comprar una casa de inversión, pues, X. Así realmente dijimos, una casa no importa cómo sea. O sea, no importa el tamaño, no importa nada. Realmente dijimos, una casa que sea, con que tengamos un espacio para el negocio. Ya la vamos remodelando, ¿verdad? Y lo loco es que nos van a probar una casa más gran, más cara, mucho más cara de la que compramos nuestra primera vez. Pero bueno, ya hacía mucho. Ya nos vamos. Vamos primero a hacer paquetes. Les voy a grabar un poquito de lleno que hacemos los paquetes para que vean. Y luego ya, pues, los llevamos en nuestro día con nosotros. De hecho, cuando compramos nuestra primera casa, no grabamos el ir a ver casa. Es que como era tan nuevo, no sabíamos realmente qué íbamos a hacer. O sea, cómo funciona, si podíamos grabar o no. Pero ya ahora que ya vamos a comprar nuestra segunda casa, pues ya sabemos que hay un show, cómo funciona todo esto. Voy a alistar a los niños. Mi plan es dejárselos encargados a mi hermana en lo que vamos, porque los niños dan mucha lata. Entonces, entre más rápido y más fácil sea todo esto, mejor. Sebastián ya está despierto. Los voy a alistar y ahorita nos vemos. Ya venimos casi llegando para hacer los paquetes. Ya ven, vengo aquí en la iPad. Ya terminé de generar todos los labels. Ya nada más llegar ahí, imprimirlo rapidito y hacer los paquetes. Espero y alcancemos a llevarlos antes de que nos tengamos que ir a ver las casas. Son las 10.42 ya. Entonces, esto me corre corta de tiempo y hay muchos paquetes. A ver si alcanzamos. No lo sé. Está llueve y llueve aquí. Por eso me agarré el cabello, porque dije, si me lo hago suelto, voy a terminar toda criñuda. Tú también por eso te agarras el cabello, man. ¡Ay, fucking amor! Porque él me cagó de palo. Y el Sebastián viene bien despierto y yo estoy bien dormida, mi amor. Estamos imprimiendo todos los labels y Sebastián le emociona mucho ver cómo salen de la máquina. Mira, mi amor. Teníamos todo esto lleno de las gotas, pero ya solamente nos queda ahí. Esto y luego, miren, acá tenemos todas las bolsas para hacer los paquetes. Y luego aquí tenemos todos los tés, también estaba todo lleno, ya solo queda esto. Las gomitas que vamos a lanzar próximamente. Y aquí tengo todos los paquetes que tenemos que hacer hoy. Ya venimos camino a ver las casas. Ya se durmió, mi vida. Nos trajimos a Sebastián, a Shashi la dejamos con mi hermana, porque Shashi se iba a dormir y Sebastián estaba despierto. Y miren, ya viene dormido mi bebé. Pobrecito. No, pues se lo dejamos en la camioneta, que al cabo es nomás entrar y salir. Ya vamos camino a ver la primer casa. Nos queda como a 13 minutos. Y pinche madre. Hicimos todos los paquetes, estábamos en chinga, mi amor. Bien apuradísimos porque no íbamos a alcanzar. Este, íbamos a llegar a las 12 con 8, o sea, 8 minutos tarde. Por hacer los paquetes, para alcanzar los semanas ahorita. Y llegamos a la paquetería y está cerrado. Es que cerrado. Sí, pero no si era tan temprano. O sea, yo, pues sí, a lo mejor es nomás esta. Porque sí me aparecen otras abiertas. Pero pues ya tenemos la sida, no alcanzamos a ir hasta otra y luego. Pero estoy emocionado. Oye, más como menos van a hacer como se hicieron. Vamos a comprar acá. Sí. Miren, esa es la primer casa que vamos a ver. Ahí está nuestra voucher ya esperándonos. Bájase Sebastián, amor. La verdad sí está muy bonita. A ver qué tal de adentro. Para resumirlo todo, está muy bonita, pero está en una área muy fea. Yo no sabía que ella era la dueña de la casa. Pensé que venía con ella. Y yo diciéndole que sí. No, escuchaste que nos dijo que muchas gracias. Pero es que se me hace que es la listing en general. Sí, es la que tiene la casa enlistada. Está muy bonita la casa por fuera. Está más bonita por fuera que por dentro. Pero está muy cara para el espacio que tiene y para realmente cómo está la casa por dentro. Aparte tiene cuatro recámaras, pero no tiene garage. O sea, le hicieron el garage una recámara. Está muy acogedora, así como muy ocareña. Ay, qué bonito canto. Llegamos a la segunda casa. Jorge les va a grabar porque yo traigo a Sebastián. Está en una área muy bonita. Esa, por favor. Y traigo a tenis nuevos. Yo voy a pisar, sacate. El chiquete, sacate. Sí, entró. Pero hay un policía a un lado. No, 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 no. Llegamos a la tercera casa. Esta también está en un área bonita, pero se me hace como que está media detenida de afuera. Ahora corto acá, me voy a pasar a Sebastián y yo les voy a grabar. Sí. Y ya está en un área bonita, pero se me hace como que está en un área bonita. Bueno, yo siempre he dicho que el número 2 y el 1 nos siguen mucho. Y esta casa, el número es 2-1-1-1. Y se me hace que es una señal que tenemos que comprar esta casa. Vamos a ver. Buenos días, hoy es día 3 de ir a ver casa. Queremos ya encontrar una casa hoy porque la verdad no tenemos ya mucho tiempo. Queremos cerrar una casa pronto porque para empezar surge el espacio. Y queremos comprarla, cerrar ya, firmar y todo antes de abril. Entonces, usualmente tarda como 2-3 semanas para hacer toda la documentación y todo desde el momento que escoges una casa y que entras en contrato. Entonces es un proceso. Y sí, pues queremos encontrar una casa pronto. Pero no sé, para el ritmo que vamos, no lo sé. No sé, queríamos, apenas llevamos 3 días, una semana. Pero pues lo bueno es que el mercado cambia muy rápido. O sea, todos los días se suben casas nuevas. Pero últimamente suben por las casas que no me gustan. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay una en especial Que funciona perfecto Realmente la casa no está Como que No es de mi gusto Como que los colores de la casa La cocina y así, pero funciona O sea, el área está bien, la casa está muy bonita Está layada Todo Y aparte el área O sea, si es una muy buena área Si algún día nosotros queremos comprar otra casa más grande para nosotros La podríamos comprar en esa área Sí ¿Qué estás diciendo? Que lo que no te gustó, son cosas que se pueden cambiar O sea, algo que si no te gusta No hay apuro Pero se puede arreglar Son pinturas No lo fuera que no te gustaba la forma que los cuartos tuvieron Demás de chiquitos Sí, son cosas que se pueden ir arreglando Está padre Entonces, esperemos y hoy es el último día Que veamos casa Porque es bien cansado, la verdad De ver tanto ya no sabes ni qué Y también pues ya nos surge cerrar la casa Cerrar el trato Creo que sí vamos a ofrecer un poquito menos De lo que están pidiendo Pero igual y si no lo aceptan El precio que están pidiendo está bien Es lo que les digo Es muy diferente a la casa que habíamos visto antes Que estaba muy cara O sea, estaba muy cara para la casa que era Esta yo sí pagaría lo que están pidiendo por la casa Pero igual no perdemos nada con ofrecer poquito menos Pero bueno, hoy les avisamos ¿Tú crees que sí la agarremos o no? Ojalá sí Ojalá sí va Pues todo el día que sí Ahí nos comunicamos con ustedes Ya que se enfamos Esperemos si después de este video Vean buenas noticias Y no un día 4 de casas Hoy es 9 de marzo Y por fin es oficial Este, el proceso de comprar la casa Ha sido largo, estresante y de todo Pero ahorita vamos Manda papi ¿Qué pasó? Vamos camino a nuestra nueva casa Porque el día que sea el cierre oficial de la casa Nosotros no vamos a estar aquí Entonces mi mamá Lo vamos a dar como una carta a poder Para que mi mamá pueda firmar Este, y hacer todo el cierre de la casa Porque nosotros vamos a estar en México Entonces ahorita es nuestra última Y única oportunidad de ir a nuestra casa Antes de irnos Y antes de que oficialmente nos den las llaves Entonces vamos a aprovechar para ir a Tomarnos una fotito Hello Hoy es 15 de abril Ha pasado como Más de un mes Se me hace uno desde que grabamos el último video O aproximadamente No La última vez que grabamos O cuando íbamos a ver la casa Cuando íbamos a tomar la moto Ha pasado como Un mes Pasadito de un mes Este Y hoy por fin 15 de abril Vamos a cerrar en la casa La verdad Ha pasado tantas cosas El proceso se fue alargando y alargando Hasta que por fin Ya ayer Llegamos de México Este Y hoy vamos a cerrar en la casa Primero la idea era que a mi mamá Le dimos como el poder Para que ella pudiera firmar por nosotros Al final no se pudo Entonces Este Tuvimos Tuvimos Esperar hasta que volviéramos nosotros Para poder firmar nosotros Pero está mejor Porque le digo a Jorge Que en nuestra primer casa Tampoco nos dieron nuestras llaves El día del cierre Porque Pues Porque los dueños antiguos Tenían un leaseback de dos meses Entonces Nos dieron las llaves hasta dos meses Después de que cerramos Y que firmamos y todo Y hoy Y hoy Y ahora iba a pasar lo mismo O sea Que no nos iban a dar las llaves a nosotros Sino a mi mamá Pero está mejor ¿Verdad amor? Que sientes que vamos a comprar nuestra segunda casa Me siento bien curioso ¿Te sientes raro? Sí Sí, estoy raro Yo siento mucha emoción Me siento muy Muy orgullosa No sé Es algo tan Como que te Que te Es que es algo muy increíble Sí Es muy increíble Lo que sientes que Acabran a poco A poco sí va a pasar esto Ajá Y No sé Pero me siento muy agradecida Por Todo lo que Dios nos ha dado Este año El año pasado Pues realmente toda la vida Porque Nos han pasado tantas cosas bonitas Y estamos muy agradecidos Por nuestra familia Por todo Lo que tenemos Y por lo que no también Pero sí Llevamos en camino Al A la oficina del título Para cerrar Nos queda 40 minutos Más o menos Vamos a ver si alcanzamos a llegar Para un cafecito antes de llegar Porque no hemos almorzado Las 7 son las 12 Y son las Vamos a llegar a las 8.57 Entonces Nos acercamos a llegar Para un cafecito Pero Sí Por fin Gracias a Dios Hoy vamos a cerrar En nuestra nueva casa Y no sea Tanta falta Se los juro Mi casa La casa de mi mamá Están llenas De cajas De inventario De la tienda Es un desastre Entonces Por eso nos surgía tanto La casa Y la verdad Sí Me empecé a estresar Cuando empezó a alargarse Tanto el proceso Porque nos surgía la casa Pero Todo pasa por algo Lo bueno es que ya Se logró Ahorita De hecho ya mandamos El dinero Porque como no íbamos a firmar Nosotros desde hace Como una semana pasada Mandamos el dinero Y ya está todo Como que pagado Ya nomás es ir a firmar Y que nos entreguen Las benditas llaves Pero ahorita que llegamos Ahí les grabamos Un poquito De lo que es Firmar Un chingo De hojas Como cuando se firman Como 500 hojas En mi hermano Son muchas hojas Que tenemos que firmar Pero estoy bien emocionada Me siento Muy bien Siento bien bonito Ahorita que llegamos Ahí les grabo Es lo que me acuerdo Si nos acordamos Porque Ahorita les grabamos Ahorita les grabamos oficialmente tenemos casita nueva pero nuestro negocio voy a llorar gracias a dios pero bueno aquí se termina este video el próximo video que nos vamos a seguir va a ser un house tour para que vean cual casa compramos gracias diosito mi corazoncito está pero bueno nos vemos en el próximo video uy Jorge bien emocionado todos pensando es por el café